qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo el quincuagésimo 50 vídeos que llevamos ya de este juegazo que es bravely default por supuesto que casi nunca lo digo ha emulado más o menos bien con el citra con el citra canary y utilizando pues obviamente la versión de 3ds que es el único sitio de momento donde ha salido el juego a ver si ahora que para switch para este 2020 para switch va a salir la segunda parte igual la ha salido ya cuando estáis viendo estos vídeos a ver es que hay una pequeña confusión está breve y default luego hay una continuación que es breve y seco que también me gustaría traer al canal de esto probablemente me ponga con él cuando termine con este y después hace poquito que se anunció que para nintendo switch va a salir bravely bravely default 2 digamos que si bravely bravely seco yo voy a suponer que es como la continuación de la historia sería algo así como golden sun golden sun que es como el juego partido en dos pues digamos que es como la continuación golden sun 2 era la continuación y luego después años después salió la tercera parte que no tuvo tanto éxito etcétera etcétera así que bravely default 2 está está previsto para este mismo año es creo que no hay fecha fija todavía para para nintendo switch así que espero que a ver si se mueve un poquito la cosa y hacer alguna reedición de este juego o de los dos juegos bravely default y bravely seco pero bueno en cualquier caso nos encontramos en el mando central en la planta 48 hemos estado haciendo una misión secundaria bastante divertida al fin y al cabo sigue siendo lo mismo que es matar jefes en grupos pero digamos que se han ido alineando los enemigos de forma de que unos tenían mucha defensa o tenían muchos ataques otros te metían magias elementales otros te metían magias de estado de cambio de estado que sufrimos un poquito en ese combate y los últimos enemigos nos quedan aquí una vez que terminemos esto ya vamos de cabeza al final nos queda un acto o sea perdón un cristal más por despertar el cristal de la tierra y una vez que despertemos ese cristal iremos a al al haz de luz imagino terminará el capítulo ya empezará el capítulo final de acuerdo ya digamos que el eiri que ya sabemos que es traidor hay que es la mala del juego está porque hemos visto el final oculto vamos a dejarlo así sabemos que es la villana del juego pero a ver qué diferencia está ahí entre el final primero que vimos y el final normal que vamos a ver ahora o que empezaremos a ver imagino que a partir de este vídeo bueno a lo mejor a partir de este vídeo no sé porque también está la mazmorra oculta a ver si la podemos encontrar o no pero bueno en resumen víctor no hace falta que te recuerde que eres el pilar que sustenta este grupo quédate atrás lo comprendo dejaré que mi señor y la mujer bestia se ocupen del ataque si artemia bestia bestia machaca enemigos el señor templario es un honor que me hayáis elegido para este último combate vuestras dotes de de verdad creéis que llegarán hasta aquí tendría que derrotar a victoria y no creo que cuatro aquí cansados pero muy audaces así es como deben ser unos adversarios dignos pues ante ellos se presenta una tarea imposible necesitará una fuerza capaz de soportar este desafío la verdad es que hay un tanque que es de ps que es el templario o bastante de ps la arquera que es de ps puro tienen un support y luego tienen un mago support que aparte de lanzar cometa meteo y otras tonterías en el mago temporal también puede meter paro así que ojo cuidado con estos tíos somos el crisol en el que se forjará su acero vamos a darles el entrenamiento de sus vidas sentimos haberos hecho esperar y aquí está mi padre al final del camino el resto de su grupo no parece menos peligroso bestal hija mía héroes de norende hijo mío os felicito por haber llegado hasta aquí ya sé que es bastante obvio pero será mejor que vayamos con cuidado pero basta de charla ahora es cuando debe desatarse la tempestad un pequeño inciso justo antes de empezar a grabar este vídeo he estado viendo unas imágenes de este juego en el cual era una especie de reportaje de cuando salió el juego allá por allá por el 2012-2013 en el cual de la versión primera que salió que era el bravely default y luego la versión que es que llegó a tierras europeas y creo que para la americana también que es el well the fireflies que es el con esa pequeña apóstrofe que tiene algunas pequeñas variaciones una de las apariciones que tienes es con los trajes con algunos de los trajes con algunas de las vestimentas de los personajes están retocadas por ejemplo la de la de dea el en vez de llevar una braguita así lleva como una especie de tanga es mucho más sexy como siempre los japoneses son muy salidos y los europeos somos gilipollas y nos tenemos que tragar toda la censura que viene de eeuu pero bueno es así como vienen las cosas me da igual me da igual cómo van vestidas pero bueno cosas curiosidades que tiene la que tiene el mundo de los videojuegos y sobre todo con el tema de la censura que es espectacular que nos damos de ostias venga vaya que vamos por supuesto primero y principal vamos a por acá además yo creo que están ordenados casi siempre casi siempre el tío que más peligroso me parece siempre está el primero de todos para darle a ver creo que es el primero que debe de caer y además a lo bestia vamos a ver aquí el espiritismo magia blanco no espiritismo y edu y aquí exactamente lo mismo bus sido dispensación y meteo a todo esto soy el mago del tiempo cameroon rey aprended con vuestro lugar cuando saca cuando saca el texto es que le queda ya poca vida así que mira 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 como lanza metiel también hijo de puta hostia no sé lo que nos han hecho aquí eh estamos en quietud no me rompes la estrategia no me empieces a joder otro meteo otro meteo más cortas un poquito eh no vales cortas un poquito hay artes oscuras diferenciar al hammer de los cojones vale así que Oh, entra la quietud antes, me cago en todo lo que se mea Utilizan una estrategia similar a la nuestra Vale, ya quedó el mago Hostia, que están bloqueando ¿Pero qué haces? ¿Quién está bloqueando? ¿El pavo este? ¿El víctor? Espera, que voy para allá Eh, quieto, quieto, espérate que estamos con inquietud Uh, 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 cuidado, no me voy a dar cuenta No sé qué es eso de la lobarte Uh, 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 uh Vale, está a punto de caer El templario Vale, bloquean un golpe Con el baluarte, ya se lo creo Ya están todos a punto de caer Pero no caen Seguimos en YouTube Jangan kawasan Vamos, que esto ya está, hombre. Mira, dos de un golpe. Pues tú no vas a aguantar mucho así. Bueno. Victoria, cuatro de terturbo, un elixir. No nos han dado nada, qué asquerosos. De verdad. Te felicito, Vestal. Las tropas de élite más poderosas del Ducado han caído derrotadas por ti. Utiliza esa resolución de acero para cumplir las esperanzas que alberga tu corazón. Ahora adelante, seguid vuestro camino y salvad el mundo. Nosotros nos quedaremos aquí. Si vuestro ánimo flaquea, regresad con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias, volveremos, padre. Yo cuidaré de Dea y este jovenzuelo de aquí seguro que protegeré a Agnes. Marchaos ya, adelante, guerreros de la luz. Muy bien, muchas gracias. Ya tengo esto, hombre, por favor. A ver. Objeto, teleportita. Pues nada, solamente nos queda el templo de la tierra. Así que nos venimos por aquí. Descansamos, guardamos. Salimos por aquí. Y nos subimos a la grandeza. Y nos vamos al templo. 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 Mira, este cristal también ha robado. Otra criatura. ¿Caerá en un turno? Uy, qué poquito ha faltado esto. No. ¡Gracias! Subimos de nivel... ¡Uy! ¡Con tizno! ¡Ah, pues sí, sí! ¡Se ha subido! ¡Que me han hecho las cuentas! Pues nada, un nivelito más que nos... ¡Que llevo la patilla! ¡Rápido, desperta el cristal antes de que nos ataque! Bueno, las textos de siempre, es que paso ya de decirnos... ¡Estoy listo, Eric! ¡Estoy seguro que hay tiempo para... ¡Sí! ¡No todavía! ¡Just un poco más! ¡Suscríbete al canal! Podemos seguir dándole al botón y volver a entrar en el final malo siempre que queramos en cualquier cristal Bueno, ha despejado el cristal, ya están los cuatro Venga, pues que nos tenemos que ir para allá Siempre lo mismo, conversación, te espero ¿Qué pasa? La cadena de mi colgante Es verdad, parece que estaba a punto de soltarse Espera, deje que le eche un ojo Vaya, esto será bastante fácil de arreglar cuando volvamos a la grandeza Gracias Eres más útil de lo que pareces, Ringabel Hacía falta decir también ese de lo que pareces ¿Qué hacéis ahí atrás? Miréis en vosotros No te preocupes, yo seguiré esperándote Miles de años si hace falta ¿Qué murmuras, Ringabel? Sí, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que qué quiero decir? ¿Queréis venir de una vez? ¡Madre mía! Bueno, quizás que el colgante tenga alguna... Vale, salimos... ¿Alguna historia esto? Bueno, bueno, mientras tanto pues... Teleportita Hasta luego Por cierto, que se me había olvidado comentarlo Estuve buscando los objetos estos que daban más agilidad Y... No, así no Así Se abordamos el barco volador Que luego se me va a olvidar, seguro Nos vamos a las tiendas Es en esta tienda de aquí En esta zona de tiendas Donde podemos comprar El... Los accesorios de agilidad Lo que pasa es que son agilidad más 10 puntos Y claro, tocar ahora mismo la agilidad Significa que a lo mejor Uno vaya por delante de otro y tal Bueno A ver, comprar Y están las sandalias de Hermes Un personaje tiene Sandalias de Hermes Por ejemplo Edea No tiene las sandalias Las tiene Ringabel Y está en 81 Si subiéramos La... La agilidad De... De... Por ejemplo De... ¿Quién es la del más lento? Si subiéramos la agilidad de estos dos Edea se quedaría sin atacar Bueno, Edea se quedaría... No No, Ringabel se quedaría sin atacar Porque se quedaría en 81 ¿Vale? Y aún así Incluso Edea podría quedarse sin atacar Porque 85-88 pueden cambiar en cualquier momento Solamente atacaría El... Por lo tanto Entonces Podemos comprar las sandalias de Hermes Pero no nos van a hacer ningún bien Realmente No nos van a hacer ningún bien Porque no podíamos atacar Si no podemos atacar Pues la estrategia es perfecta Pero Hasta cierto punto Bueno Algo se me ocurrirá Si quiero mejorar la agilidad Pero bueno Sé dónde están ya Así que Eso me preocupa menos Vámonos No Por arriba es más rápido Ahí va ¿Cuántas veces hemos visto ya esta luz? Esto ya lo hemos hecho Donde están Dats y Sats En el día que se refugian en las bodegas Nada Esto se lo he repetido Lo que ya hemos visto repetido 20 veces Otra vez el canto Final Bravely Default No es capítulo 9 Es el capítulo final Lo logré Lo logré Lo logré Por fin lo logré ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué has logrado, Eri? Lo logré Lo logré Seguro Despertad todos ¿El gran abismo? Ha desaparecido Por completo Venga, Bel Da la vuelta No podemos verlo desde aquí No puedo El timón se ha llevado un buen golpe Me llevará algún tiempo repararlo A cubierta Se parte de la caja A Eri Otro viaje movidito ¿Eh? ¿Por qué estás tan emocionado? El gran abismo El gran abismo se ha cerrado Sí, pero no podrás verlo desde allí Lo siento Parece que al fin logramos cerrarlo ¿En serio? ¿Todo el abismo? ¿Cerrado? Eso parece Y luego necesito que me ayudes a reparar el puente Claro Lo que haga falta Bueno El puente será el timón Pero bueno Gracias a ti Al fin ¿Agnés? Sí, después de tanto Por ahí no Esa de ahí es la tienda Estoy tan contenta que no puedo ni pensar Etith y Edea están tan emocionados como yo Es todo gracias a ti, Ringabel Has salvado a Tith en el camino al cañón Tuvimos suerte de que el caballero oscuro Alternis Dim Se hubiese infiltrado en Caldísla Así que lo sabías Pero sabes que aquel no era yo, ¿verdad? Y la persona a la que rescaté Era el Tith del mundo anterior a que nos conociéramos El Tith que está con nosotros A él lo rescató el Alternis Dim Al que derrotamos en el primer mundo Y la persona con la que hablaste al llegar a Caldísla Era sin duda Incluso así, te lo debemos todo a ti Pues estamos juntos gracias a ti Y cuando nos marchamos de Caldísla Empezamos a recorrer el mundo con tu diario misterioso como guía Ringabel, todo esto es gracias a ti ¿En serio? Vaya, seguro que Alternis estaría contento de oír eso Agnes, Ringabel, rápido, vamos a echar un vistazo Ya vamos Venga La real Primera encubierta Vaya, estoy impresionado ¿Qué? ¿Me daréis una recompensa? Sí, encima de todo ¿La aurora oscura sobre el abismo? Sí, mi señor, en cuanto termine aquí iré para allá O sea, no está hablando con ellos, está hablando con... Sobre... Pero el abismo... Allí, mirad El abismo sigue ¿Qué? Este es el final normal en el cual todas las pistas que nos han dado nos las hemos pasado por el forro y nos deberíamos de sorprender de que Airy nos traicionara Oh, sorpresa, nos ha traicionado, qué puta ¿Qué ha pasado? Contesta Airy El gran abismo sigue ahí ¿Qué demonios está pasando, Airy? Oh, el gran abismo no debe cerrarse Es muy importante Airy, pero has dicho, por fin lo logré Fijaos en las alas, como ahora sí se ve el cero, bien precioso Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ahora el cero Parece que ya ha visitado todos los mundos, ya ha recuperado toda la energía que le hacía falta para lo que tenga en mente ¿Aún no os habéis dado cuenta? Este barco está lleno de idiotas Os he engañado a todos, desde el principio, todo el tiempo Airy, ¿qué estás diciendo? Supongo que tendré que cambiar de forma para convenceros Airy, eres... no puede ser Esta sensación es un poder maligno ¿Quién o qué eres? Soy Airy, la demoladora de confines Fiel sierva de su malevolencia Ouroboros, dios de la destrucción Después de mil cien millones de años, por fin se hará su voluntad ¿Demolenora? ¿Ouroboros? Dios de la destrucción ¿Voluntad? ¿Qué voluntad? Pensad en lo que ha ocurrido hasta ahora Ya sabéis que hay muchos mundos También hay un innumerable... Hay... hay un innumerable... Esto está mal traducido, vale Innumerables lucendas que consisten como mundos paralelos Gracias a mí, lo que habéis hecho es enviar cristales descontrolados Que han perforado los confines entre los mundos interconectándolos El encadenamiento de decenas de miles de mundos hará realidad mi sueño y la voluntad de su malevolencia ¿Y cuál es? La llegada de Lord Ouroboros Su malevolencia devorará los mundos que yo he conectado y luego invadirá el reino celestial ¿El reino celestial? Por fin ha llegado la hora Me habéis sido muy útiles, peleles Y os alabo por ello Pero yo he luchado para cerrar el... Se acabó la charla Debo ir rápido junto a mi señor y darle la bienvenida a este mundo Os dejaré morir retorciendo vos de culpa Supongo que el combate será como siempre En plan... Esto no lo sacas ni de broma Nos dará una paliza Esto no lo sacas ni de broma Esa magia de bien Bueno, a ver si viene la tarra... Bueno, a ver si viene la tarra... ¿Qué pensados estos mortales? No, vamos a matarla Los otros guerreros de la luz no me lo pusieron tan difícil Está diciendo lo mismo pero en un lugar distinto En vez de estar dentro del templo del cristal que hayamos roto Lo está haciendo encima de la cubierta de grandeza Pero ¿Cómo lucharéis contra esto? ¿Cómo lucharéis contra esto? ¿Cómo lucharéis contra esto? Ah no, pues se ha transformado Llevaba tantos mundos sin tomar esta forma Estamos haciendo el combate final Pero el combate final El combate final del otro final El que estaba al final de... ¿Cómo se llamaba? La aurora oscura Hacía cientos de miles de años que no lo necesitaba Me tengo que acostumbrar Pero no importa Ahora los guerreros de la luz más poderosos Os enfrentaréis al poder más absoluto Ya sé ¡Acojona! Me estoy equivocando Me estoy equivocando mucho Ah, sí ¡Holo! Me lo digo Tenía que haberte calado antes Sabía quién eras Debería haberte... ¿Eres un héroe? ¡Qué arrogante! Mi padre y el maestro Kamizumi nos advirtieron de ti ¡Qué tonta! Ahora es demasiado tarde Aquellos que seguían por sus emociones Son los más fáciles de dominar Me da pena tu padre Conocedor de la verdad Y traicionado por su propia hija ¡Qué persistentes sois! Pero todos vuestros esfuerzos serán en vano Nunca te perdonaré Que hayas traicionado a la confianza de Agnes Es lo que más odio de ti Os pondré en vuestro sitio, mortales Te vi por primera vez en el precipicio que daba el gran abismo Surgiste de sus profundidades Pero acababas de matarnos Nuestra sangre aún no se secaba Cierto Y me habéis servido de mucho Ahora vuestra muerte será más amarga sabiendo que ayudasteis al enemigo ¡Inaceptable! Uy, esa lujuria no me ha gustado un celo Esa lujuria Si nos la llegamos a comer No podemos haber pasado muy mal Ala, ala, ala Que me he equivocado Que me he equivocado Perdón, perdón Uf, me he asustado muchísimo Esto no es lo que debería pasar ¿Qué ha cambiado desde la última vez? Simples mortales Títeres Pagaréis que me creces este desafío Venga A pastar, hijo de puta 60.000 Ahora sí que nos sube Tif Por mil puntos Esto no puede estar pasando Debo volver a la Aurora Oscura Lord Ouroboros me entregará una nueva forma Me dará poder Debo ir rápido al abismo Malditos Pues Este era el combate final del otro final ¿Es grave tu herida? Ah, sobreviviré Me alegro Yo no creo que lo consigas si no arreglo esto Ah, Dats Esa pieza es de aquí Sí, eso es No te preocupes por mí Voy a charlar con las chicas Títeres el único integrante del grupo Conversación Grandeza ¿Puedo hablar contigo, Ringabel? ¿A qué viene esa cara tan larga? Oh, no, es que Te preocupa que el Grandeza esté en las últimas, ¿verdad? Así que tú también te has dado cuenta Claro que sí Ya hemos entrado en la columna sagrada cinco veces Atravesar esa luz tan intensa y las turbulencias Además de tener que capear los monstruosos ataques de Eiri Eso habría hecho trizas a cualquier otro barco Sí, pero hecho trizas se queda bastante, bastante corto Lo sé, la cosa va más allá de unos daños puntuales o piezas desgastadas El casco está para el arrastre Si sufrimos esas turbulencias otra vez, seguro que acabaremos Lo sé, pero vamos a guardar el secreto de momento, ¿vale? Entendido Bueno, a ver Lo primero es lo primero Ay Me voy a despericiar el dinero No se habían recuperado la vida después del combate Metida de pata Está como me dijeron mi padre y el maestro Kamisumi Pero estaba ciega Qué ignorante he sido Lo veía todo en blanco o negro Cómo he podido dejar que pasara Cómo he podido ser tan idiota No lo eres No había forma de que lo supieras, Edea Joder que no, chaval Joder que no había forma de que lo supieras Eiri pagará por su traición Igual que su maestro Uroboros Lo sé, pero nunca podré perdonármelo Pues parece que el Uroboros le vamos a dar aquí en este juego ¿Has visto Agnes? Tiene que estar un poquito hecha mierda la señora Está en el bar ahogando las penas en alcohol Oye, zorrete ¿Tú antes estabas aquí? Ah, sí Este, así queríamos cambiar de nombre A medio juego nos dicen de cambiar de nombre A más que no me gusta hacerlo Oh, aquí estás Ya casi está reparado Es hora de trazar un plan Todo esto es culpa mía Mi confianza en Eiri ha sentenciado el destino de incontables almas Esto te incluye a ti Y a Ringabel y a Edea también Todo por haber sido tan tonta No es cierto El único destino del que eres responsable es el tuyo propio Os culpáis a vosotros mismos Muy bien, vivid amargados Sentíos culpables Lamentad lo que ninguno de nosotros podría haber evitado Pero en cuanto acabe la reparación se acabó Eiri nos engañó Eiri Y mucha gente ha sufrido las consecuencias Pero por eso no podemos quedarnos sin hacer nada Y regodearnos en nuestra desgracia Hay que detenerla Y nosotros somos los indicados Es hora de poner fin a todo esto Cuando estéis listas, volved al puente Os esperaremos allí Siento haberos retrasado Lo entendemos ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a ver al sabio No se le ocurre otra opción Él predijo que esto pasaría ¿Qué te parece, Agnes? Sí, de acuerdo Fija rumbo inmediatamente Los integrantes se han reagrupado Tenemos conversación Los recuerdos de Alternis O ya veo Vuelo del Fénix y diferencial Mira El combo nuestro ¿Eh? O no Solo estaba recordando cosas De cuando aún era El caballero oscuro Alternis Dim Cuando hubo un momento Hubo un capítulo Creo que fue el sexto Que era cuando recuperaba la memoria Que se quedaba durmiendo Y empezaba a balbucear Y me parece que lo que hacía Era dar combos O combinaciones buenas De personajes Que podían funcionar Por ejemplo Vuelo del Fénix y diferencial Es un combo que funciona perfectamente Siempre y cuando Hay alguien que te cure Barras me dijo algo una vez Si era algo como Mi vuelo del Fénix y tu diferencial Son la combinación definitiva Claro Sacrificas muchos PS Para hacer mucho daño Con vuelo del Fénix Y entonces Haces tanto daño como PS Has perdido con diferencial Hay algunas conversaciones Que son muy chorras Pero hay otras Que te dan claves Buenísimas Para poder Hacer Para poder jugar Al juego A niveles altos Es decir Que no te hagan mucho daño Que interesante Incluso Podría haber Distintas combinaciones Así en el grupo Vale la pena intentarlo Y si se pudiese añadir Un hechizo de curación potente Tras diferencial Eso sería la guinda del pastel Vamos a ponernos a pensar En algo así Los dos estábamos Muy emocionados Por aquel entonces Aunque ninguno Habíamos conseguido Dominar todavía Los movimientos Holly también estaba Con nosotros Creo que fue ella La que sugirió Usar entereza Del aprendiz Hasta que pudiese curarnos E interesa Ring a ver Ehm E interesa Actado También hay que tener en cuenta Que vuelo del Fénix Es de la De los niveles altos De monje Y Diferencial También O sea que Ojito Una broma Por fin ha llegado el momento Os hablaría de muchas cosas Por fin Después de tanto tiempo Sabio Guiarnos con vuestra sabiduría Sois lo único que tenemos Aunque me temo Que estoy lejos De saberlo todo Pequeña Ouroboros El reino celestial Desconozco la mayoría De esas cosas No ¿Y qué vamos a hacer Si vos tampoco las conocéis? ¿Cómo vamos a parar esto? Paciencia pequeña Pronto estará con nosotros Ah Aquí está El vampiro Por supuesto Veo que estáis todos Tejémonos de formalidades Estoy más o menos Al tanto de la situación Empecemos ¿El qué? Agnes Coge el colgante Que te dio el sabio Y alzalo Está bien ¿Así? Así vale Ahora los demás Poneos en línea Detrás de Agnes Y daos las manos De acuerdo Puedo preguntar por qué Como participante en el acto Si tienes el derecho Y el deseo También espero La revelación En palabras del ángel ¿Empezamos? Pues claro ¿Qué está pasando? No hables Oh guerreros de la luz Presta atención a mis palabras Si estos llegan La marca del maléfico Anuncia el comienzo El portador de ruina Ha despertado Su nombre es Ouroboros Ouroboros Portador de ruina Devorará todos los mundos Conectados por su emisario Saporeidi Vosotros y vuestro mundo Y toda la vida De otros sin fin de mundos Corren el peligro De extinguirse Escuchadme guerreros Ouroboros no debe ser Liberado sobre la creación Debéis usar cada ápice De vuestro ser Para contener su azote Sabios guardianes De los guerreros de la luz Ha llegado el momento ¿Cuál de vosotros Seguirá mis instrucciones? Ese papel Me corresponde a mí Me fastidia Pero eres el único Que puede hacerlo Cuida de ellos Sabio Guerreros de la luz Sabed que no camináis solos Ellos os protegerán Esperarán vuestro retorno Ellos os han confiado El futuro Ellos libran Vuestra misma batalla Y contáis con alguien más Si os invade la desesperación Y vuestros espíritus flaquean Alzadme una vez más Ahora partid Adelante guerreros de la luz Mis amigos Más allá de los límites De lugar y tiempo ¿Quién o qué ha sido eso? El ángel El que apareció de repente Y puso fin a nuestra lucha Hace 1800 años Y si no me equivoco La Agnes del mundo Del que provengo Ah, la Agnes del mundo 6 Que es el mundo de Ringabel Es la que se convirtió En el ángel Viajó al pasado O Se rompió el cristal No, si se rompiera el cristal No, se iría todo al carajo Se supone que está metida Dentro del cristal Del colgante que lleva Agnes ¿Qué? No pude protegerla Puede que sí O quizá no Aidy ha interconectado Decenas de miles de mundos Millos de otro mundo Pero ¿Cómo? ¿Cómo ha podido? Puede que sus plegares De salvación Llegaran al reino celestial O es posible Que solo quisiera advertir A sus equivalentes De otros mundos No hay forma de saberlo Si me lo permitís Lorde Rosso ¿Cuál es vuestro papel? Esa carga es solo mía Pronto lo sabréis Si todo sale según el plan Ahora Si me disculpáis Tengo que prepararlo todo Y a propósito Romperé el último sello Del archipiélago de Kustra Por si os sirve de ayuda Allí Guardé las almas más terribles De la ortodoxia Esto es la mazmorra secreta O la mazmorra extra Allí guardé las almas Más terribles de la ortodoxia En las profundidades De una caverna Podéis ir a buscarlas Si creéis que las necesitaréis Para enfrentaros a Ouroboros Uy, me parece Que ya está Vamos a dar una pluma de Fénix Que bien, justo Ya está Solucionado Vamos a ver Vale La misión Nos insta A ir a Al pasillo este Donde estaría Donde estaría el cráter de Norende Allí Supongo que entraríamos En la aurora oscura Y daríamos Supongo que recorreríamos Otra vez la mazmorra Y volveríamos a sacar El Volveríamos Ya lucharíamos No sé Contra el jefe O los jefes finales O lo que fuera Pero antes de eso Nos quedaría La zona secreta Que es lo que Me gustaría ver Si se puede Conseguir O no se puede conseguir Habría que hablar De números Porque bueno No vamos a luchar Dentro de la mazmorra Exceptuando Contra el jefe final Y ahí Y ahí es donde yo Tengo mis dudas Acerca de Si se puede O no se puede Acabar con ese jefe Creo que ya lo he comentado En más de una ocasión Y cuando llegue El último vídeo Sea el que sea No sé si este Bueno este no El que viene O al otro Cuando haga el análisis Del juego Hablaré de lo que menos Me ha gustado del juego Y lo que menos Me ha gustado del juego Es que Al principio pensaba Que las dificultades Eran eso Simplemente dificultades Luego me he dado cuenta De que el juego Tiene un Un problema Y es que el juego Solamente se puede pasar En modo difícil Cuando tenemos Cuando estamos conectados A internet O sea Solamente se puede hacer Con la consola Y cuando el juego Estaba vigente A día de hoy Tú coges una 3DS Y tú no encuentras gente Para poder reconstruir Norende Y nosotros Tardaríamos semanas Literalmente semanas Pero semanas De horas De estar con el ordenador Encendido Y con el emulador Circulando Para poder hacerlo todo Pero no es en plan Lo dejo enchufado Una semana Y me olvido de él No Es que tienes que estar Cada X horas Mirando Para poder darle Al botoncito Y digo semanas Por no hablar de meses Porque no puedes añadir Más gente A la reconstrucción De Norende ¿Por qué me refiero A todo esto? Bueno Cuando lleguemos al jefe Lo explicaré Con un poco más de detalle Pero básicamente La diferencia entre Fácil Medio y difícil Aparte De los puntos De vitalidad También está En las estadísticas ¿Vale? Yo he visto Las estadísticas Del jefe De la mazmorra secreta Y el jefe De la mazmorra secreta Tiene 99 Vamos a poner 100 puntos Para que las matemáticas Salgan más fáciles ¿Vale? 100 puntos O sea Puntos de vida Tiene un montón más Puntos de maná Tiene un montón más Etcétera Etcétera Además no está solo Está acompañado Pero el mayor problema De todos Es que Aparte de las armas Que hay en esta zona secreta Las mejores armas Están en la reparación De Caldisla Y la Y Si no se consiguen De esa forma No podemos tener El mejor equipamiento Y en difícil Es casi imposible Poder vencerlo Tengamos la configuración Que tengamos Básica ¿Por qué lo digo? En modo normal Como estaba comentando El jefe final Tiene las estadísticas En plan de Inteligencia Destreza Mente Agilidad Todo eso Lo tiene a 99 Bueno Cuando estamos jugando En difícil Cuando estamos jugando En difícil Las estadísticas Esas estadísticas Suben un 25% Y la vitalidad Un 35% Imaginaos que tiene 100.000 puntos de vida El enemigo tendría 135.000 de vida Y si tiene 100 puntos De mente Pues tendría 125 En normal Se quedan tal cual Y en fácil Las estadísticas Aproximadamente Bajan un 25% Tanto la vitalidad Como el resto De números ¿Vale? Entonces sí que nos pegan Un poquito más flojo Sí que son un poco Menos inteligentes Tienen menos defensa Mágica Etcétera Etcétera Entonces aquí es donde Llega la historia El juego no se puede Pasar en normal El jefe final Es casi imposible De pasar Porque si os fijáis Trabajo No Equipo Se verá más fácil Si nos metemos En las estadísticas Podéis ver Que agilidad Tenemos 82 75 81 88 Con esta ubicación Con esta formación Que tenemos Que es Estándar Por así decirlo Es decir Tiene que ser así No podemos poner otra profesión Si es cierto Que si ponemos Asesinos O ponemos Arqueros O ladrones La agilidad Aumenta mucho De acuerdo ¿Qué es lo que sucede? De ninguna forma Y bajo ningún concepto Nosotros podemos conseguir Una agilidad Superior a 100 Superior a 100 Por medios normales Es decir Si no tenemos Reconstruido a Norende Y no tenemos Unas dagas Que nos dan Que cada daga Creo que suben 10 o 15 puntos La agilidad ¿Vale? Estaríamos hablando De entre 20 y 30 puntos Más de agilidad Es imposible De que El sanador Vaya por encima De En velocidad Del personaje Que el enemigo final De la mazmorra secreta ¿Cómo Se traduce todo eso? En modo difícil Es muy complicado Poder vencerle A ese enemigo extra Es el más duro del juego También es comprensible Ni siquiera estando En nivel 99 En nivel normal Se puede conseguir Pero sería muy difícil Porque tendría 99 puntos Y sobre La teoría Si nos bajan Un 25% Y se nos quedan En 74 75 puntos Fijaos Lo mal que lo va a pasar Agnes Que probablemente No tenga agilidad suficiente Como para poder vencer A este A este enemigo final Si Agnes No ataca No mete Quietud Antes que ataque El enemigo No tenemos nada que hacer Vamos a aguantar Dos turnos Tres como máximo ¿Vale? Entonces En fácil Es factible Conseguir esos puntos De agilidad Con un personaje Normal O con un personaje Potente Porque con el arquero Por mucho que queramos hacer No podemos hacer La cantidad de daño Que hacíamos Y ya os digo Tiene que ser El mago espiritual Que tampoco es que sea El personaje más ágil De todos Entonces En normal Habría que estar Por encima De los 100 puntos Bastante por encima De los 100 puntos Ya sabéis que si tenemos La misma cantidad De puntos de agilidad Es muy complicado Y luego tendríamos La parte de Yo lo diré Tendríamos La parte de que Tendríamos que estar Por encima De los 125 puntos De agilidad Sin ciertos objetos Las dagas Y creo que hay otro Objeto más por ahí Que nos Que nos aumente La agilidad Es imposible Conseguir que estos Personajes Mejoren O sea Tenemos incluso Teniendo la gorra roja No tenemos Ningún arma Que nos aumente La agilidad No hay escudos Que aumenten La agilidad Que ellos sepan No hay ningún tipo De atuendo Que aumente La agilidad Y los amuletos Que aumentan La agilidad Que si Podríamos ponernos Un amuleto Que nos sube 10 puntos La agilidad Lo que pasa Es que No tendríamos Los suficientes Con idea Y Agnes Atacaría antes Que todos los demás Por lo tanto Nuestra estrategia Sería el traste ¿Vale? Así que Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a guardar La partida aquí Lo primero de todo ¿Vale? Eso es lo primero Lo que vamos a hacer Es asomarnos A ver si realmente Podemos llegar A la zona secreta Si os fijáis La roca Se ha roto Y ahora podemos Entrar En esta zona De aquí Entonces sí Podemos entrar Como no van a haber Combates aleatorios Esto va a ser Relativamente rápido Yo tengo dos opciones O farmeo los niveles Que quedan A ver si podemos Rascar algún punto Que la verdad Es que tampoco Que sea santo De mi devoción El pegarme esa pijada No os voy a engañar Tampoco que sea santo De mi devoción O me busco algún sistema Para poder Mejorar la agilidad Si no encuentro Nada que mejore La agilidad Pero en plan Para todos Lo veo muy difícil De que podamos matar Al jefe final Incluso Igual tenemos problemas Con el jefe De la campaña Entonces El plan Para el próximo vídeo Es Lo vamos a intentar A pelo Me explico Vamos a ir Vamos a recorrer La mazmorra extra Que ni siquiera sé Como se llama exactamente La recorreremos Y haremos todos Los objetos que haya Creo que no hay No sé si hay Punto de guardado O no Si os sigo sinceros No sé si hay Punto de guardado O no Pero en cualquier caso Sería Recorrerla entera Enfrentarnos al jefe Si vencemos al jefe Bien Si no vencemos al jefe Fuera ¿De acuerdo? O sea así de claro Lo hemos intentado Ya sabéis que nosotros Intentamos sacar Todo lo que podamos Del juego Hasta cierto punto Y entonces iríamos A por la A por el Siempre se me olvida A por la aurora oscura ¿De acuerdo? Entonces ahí sí que nos enfrentaríamos Al jefe final Final ¿De acuerdo? No sé Si lo haré en un vídeo Si lo haré en dos Porque luego se tendrán Todas las escenas de créditos Finales Tampoco sé si lo conseguiría La primera o no Luego queda el análisis O el rollo que suelto Al final de todos los vídeos De todas las partidas No lo sé si lo haré en un vídeo Lo haré en dos Pero lo que quiero deciros es Más o menos explicaros Numéricamente ¿Cómo va ahora mismo? Ahora mismo vamos al límite ¿De acuerdo? Podríamos ponerle 10 puntos más de agilidad Dos personajes Pero Edea se quedaría por detrás No Edea no Ringabel se quedaría por detrás En agilidad Así que No sé muy bien Cómo voy a hacer esto Me voy a pelear un poco Con el menú Voy a pensarlo un poco Porque esto Esta parrafada Que acabo de soltar Más o menos Era también para organizar Un poco mis ideas Voy a ver cómo lo puedo Cómo lo puedo solucionar O si lo puedo solucionar De alguna forma Jugando con los objetos Que tenemos ahora mismo Sin saber lo que nos van a dar En esa mazmorra extra Y nada Pues lo dicho Que como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero Que os esté gustando esta partida A Bravely Default Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo